En las cintas de mi baila, los movimientos me hicieron soñar La música suena, vamos a gozar, marcha tan ligera, no hay que parar Baila conmigo sin preocupación, siente el ritmo en cada canción Tus manos es mía, es pura emoción, perdidos en esta vibración Tus ojos brillan con el sol, en cada paso pierdo el control La noche es joven, vamos a vivir, cada momento hasta el fin La pista de baile, nuestra realidad, en cada giro hay felicidad La música nos une sin parar, bailamos juntos sin pensar Baila conmigo sin preocupación, siente el ritmo en cada canción Tus manos es mía, es pura emoción, perdidos en esta vibración La fiesta se acaba, pero el amor sigue En cada latino, en cada suspiro Bachata ligera, siempre tú y yo Un amor sincero, en cada canción Un amor sincero, en cada canción Suspiro, bachata ligera, siempre tú y yo Un amor sincero, en cada canción Un amor sincero, en cada canción La fiesta es mía, la fiesta se acaba La fiesta se acaba, pero el amor se sigue Con cada latido, en cada suspiro, en cada suspiro Bachata ligera, siempre tú y yo Un amor sincero, en cada canción La fiesta se acaba pero el amor sigue En cada latido, en cada suspiro Bachata ligera, siempre tú y yo Un amor sincero en cada canción Y el amor sincero en cada canción